Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola, que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, y un partido que gana, si yo fuera Maradona, y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Diego nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda. Venga a nuestros ojos tu magia, y háganse tus goles recordar así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día, y perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. Tenemos la peor selección del mundo, hoy, lejos. Creo que tendría que no renunciar a Maradona, yo creo que lo tienen que echar directamente, la verdad es una vergüenza. Como presidente de una institución afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, hoy presenté una nota pidiéndole al Comité Ejecutivo de AFA que considere la posibilidad de rescindirle el contrato a Maradona. Bueno, y tenemos el televoto, ¿no? Veamos. Después del papelón de Maradona, ¿debe renunciar a la selección? ¿Fue la pregunta? ¿Está de acuerdo con las polémicas declaraciones de Diego Armando Maradona como técnico de la selección argentina contra la prensa? Tenemos la encuesta de Maradona. ¿Cuánto dio? A favor, 700 a favor, dos en contra. Es re creíble el encuentro. Acá hay una campaña en contra de Rondona y que se la agarraron conmigo por lo que yo dije el otro día. Esto es muy claro. Acá Vila y Bilardo se querían quedar con la AFA. Es muy claro. Entonces, Vila ahora me está matando. Uno de los buchones del fútbol que es Diego Armando Maradona. Maradona. El tema era Vila con Bilardo voltear a la grondona. Y en el tema de los medios, ¿quién le cayó? Dieguito. La televisión pública vio un reportaje a Diego. Inmediatamente algunos dijeron que se pelea con Bilardo. Maradona contra Bilardo. El técnico nacional volvió a cargar contra el manager. Todos miran a Bilardo. Polémicas declaraciones de Maradona. Acusó al manager de la selección de haber formado parte de un complot para quedarse con la AFA. No es que Maradona dijo algo nuevo. Lo que sí era nuevo era que Vila era el interesado y es lo que ningún medio levantó. Diego Armando Maradona, todo lo que dijo de Bilardo, las críticas fuertes que le hizo, viene bravo, ¿eh? El intento de un golpe de Estado, ni más ni menos, de Carlos Salvador Bilardo para sacar a Grondona de la presidencia de la AFA, ¿no? Habló Maradona. ¿Qué fue lo que dijo? Apuntó muy duro contra el manager, pero si están las cosas bien. El abrazo fue efímero. Maradona volvió a ponerle los puntos a Bilardo. Insisto en señalarles que esto no es un dato nuevo y contradictorio con el abrazo que se dieron el otro día en Montevideo. Se vio un abrazo muy emocionado tuyo con Bilardo. ¿Qué significa ese abrazo? ¿Que van a seguir juntos hasta el Mundial? Que la sigan chupando. Nosotros con Bilardo nunca estuvimos peleados. Lo que pasa es que nosotros tenemos que resolver un montón de cosas. Un montón de cosas que las vamos a resolver ahora que clasificamos. Aclaro esto porque ya hay quienes dicen, están peleados otra vez Maradona y Bilardo. Quédese tranquilo, no es así. Así como no lo nombraron a Vila y nombraron a Bilardo, nombremos la dupla José Luis Manzano-Vila. Es uno de los dueños de América también. Hubo amenaza de bomba en América 2. Fue casi en el mismo instante que Maradona estaba en otro canal hablando de Vila mal. Hablando mal de Vila y todo eso. Bien, 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 bien. Y en ese instante hubo amenaza de bomba en América. En el edificio de América. Es una conspiración. Ni me dio que pensar. En uno de los entramados televisivos más increíbles de la década, América TV, intentando mermar la audiencia del ciclo que conduce MJ Olivan, recurrió a la Operación Autobomba. Esto es muy claro. Acá Vila y Bilardo se querían quedar con la AF. Información de último minuto. Amenaza de bomba en América Televisión. Vila ahora me está matando porque no lo puede matar a la redona. Explosivos, brigada de perros y bomberos están recorriendo piso por piso, estudio por estudio. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Vila, te lo cuento yo, desde hace tres años, cuatro años atrás, cuando fuimos con el show de la Mendoza, me vino a ofrecer voltear a Grondona. Y ahora pide que Grondona me eche a mí. Una amenaza, por suerte, es solo una falsa alarma, entonces. Bueno, queremos decir que hay una amenaza de bomba al Canal América. No sé si es cierto o no, pero lamentablemente ha ocurrido esto. Hace instantes, cuando estamos por comenzar el partido. Cuando estamos por comenzar el partido. Se informaron antes de entrar al programa. ¿Una amenaza de bomba en América? En América. Fue casi en el mismo instante que Maradona estaba en otro canal hablando de Vila mal. Digamos quién es Vila y qué son las cosas... Lo que no le perdonan a Diego es haber estado al lado de los que bancaron la rescisión del contrato del fútbol. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Con Perú, de las damas. Así, así. Fue un desahogo. Fue un desahogo. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. El otro día se lo dije a la Tota. Le di un piezo en la frente en el día de la madre. Le dije, mamá, si me equivoqué, te pido perdón a vos, pero a los demás... ¿Y qué te dijo? Le dijo, está bárbaro, hijo. ¡Ay, qué te va a decir! Lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas e integremoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Reutemann, que es blanco, patrón de estancia, candidato presidencial del establishment. No encontré a nadie diciendo que había que suspenderlo en el Senado por haber dicho que se metiera en la candidatura presidencial exactamente en el medio del culo, ¿no? Si lo hicieron para bajarme de una supuesta candidatura, me importa recontra tres pistas. Que se la recontrametan en el medio del culo. Así se lo digo con todas las palabras. Ahora si lo dice un morocho de origen villero y que además juega fuerte con la Presidenta al lado de un proyecto nacional en una jugada estratégica como la del fútbol para todo, bueno, ahí se que mataron. Reutemann denunció conspiraciones. Maradona es un papelón. Senador Reutemann, evidentemente, está enojado. Maradona lo que hizo no fue criticar, fue agredir vulgarmente, además. La polémica frase de Carlos Reutemann que conmovió el ambiente, no, no es propia de él. Un Maradona, un triunfo muy importante, pero una conferencia de prensa lamentable. Realmente Reutemann está muy enojado con todo esto que está sucediendo. Palabras expresas de Diego Armando Maradona porque, claro, es una grosería, sin duda. Reutemann, no sé, no sé en el horario que lo habrá dicho. Yo lo dije en horario a protección al menor, ¿eh? Yo no vi a nadie pidiéndole sanciones a Reutemann que lo subpenan seis meses en el Senado por inconducta institucional. Pero ocupaba un lugar distinto. No, el de Reutemann es un lugar mucho más importante que el de Maradona. Reutemann es senador de la nación argentina. Maradona es un director técnico de fútbol. Pongamos las cosas en su lugar. Maradona puede haber dicho lo que dijo el otro día, pero que generó que muchísima gente importante se escandalizara. Vamos a ver si lo mismo ocurre con lo que van a escuchar a continuación. Vamos a escuchar al diputado, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, pero también quizás candidato a presidente, porque en eso están trabajando, Francisco de Narváez. Le han dicho, a veces en voz alta y a veces al oído, gracias por romperle el culo a los pingüinos. Francisco de Narváez ahora quiere ser candidato a presidente, Felipe Solá quiere ser candidato a presidente. Han votado la postergación del impuesto al cheque para las provincias. ¿Dónde están las pelotas de los gobernadores para defender? ¿Dónde está la de los diputados? Ya están nuestros estudios, Felipe Solá, ¿será candidato a presidente? Y si yo no voy a dedicarme más a la política, si yo voy a perder cosas que me voy a preguntar después, es por esto. Está lleno de hijos de puta, lleno de hijos de puta. Da la impresión hoy que Duvalde sería el mejor candidato. Que la sigan mamando, es decir, de parte de Diego Armando Maradona. Si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola.